Después del intenso entrenamiento del día de hoy con Chapulineros de Oaxaca MRCI, Manuel Ramsés Hernández, delantero del equipo, comentó sobre la intensidad con la que está trabajando el grupo. Sí, un poquito, ahora sí que ya días de jugar el partido se puede decir ahorita el más importante, porque es el que viene y ahorita con el calor y con la intensidad que nos hace pensar en ese equipo que va de líder, igual compartiendo la misma posición que nosotros. El joven delantero de Chapulineros afronta como un reto el partido contra Tampico Madero. Va a ser un reto muy bonito, intenso y pues ojalá y nos traigamos los puntos para acá a casa. Sin embargo es la primera temporada de Chapus, franquicia nueva, pero parece que va por buen camino el proyecto. Sí, la verdad que la mayoría de los compañeros están muy metidos en esto, queremos ser campeones y este es un buen parámetro para nosotros, para saber cómo vamos a estar en el torneo. Todos en el grupo queremos ser campeones y contra Tampico será un buen parámetro. La mayoría de los compañeros están muy metidos en esto, queremos ser campeones y este es un buen parámetro para nosotros, para saber cómo vamos a estar en el torneo. Por último, el romperrede del oaxaqueño envió unos afectuosos saludos. No, pues muchas gracias, un saludo ahí a todos mis amigos de allá del DF y que se piden mucho. Con imágenes de Víctor Ubenses, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco. ¡Gracias!